El verdadero sabor del café, café Los Álamos. Mira, las situaciones han sido muy adversas, porque no se ha podido mantener la flota como se requiere y como la ciudadanía lo necesita, pero sí las empresas están haciendo su luchita para tratar de dar el servicio que se merece a la población, dándoles de mantenimiento y adquiriendo unidades de segunda mano, pero en buenas condiciones. Ahí andan ahorita alrededor de cerca de 50 unidades circulando, dando servicio, y pues se han estado dando un mantenimiento para poder prestar el servicio. Necesitamos primero que nada las indicaciones que nos dé nuestro dirigente estatal, José Villarreal, y ahí ya veremos qué acciones se van a tomar. Aún no sabemos, estamos en espera de notificaciones, incluso como te repito, ayer tuvimos una reunión con nuestro dirigente estatal, y a esperar, a esperar, nada más. Pues mira, nosotros de antemano no trabajamos con el gobierno del estado, no trabajamos con la empresa, la empresa sabrá cómo está con el gobierno del estado, nosotros nada más lo que hacemos es trabajar, y si la empresa tiene problemas con el gobierno del estado, pues les corresponde a ellos resolverlos. El contrato colectivo que nosotros tenemos con la empresa se nos debe respetar, nosotros no tenemos por qué andar echando caballo al gobierno, en ese sentido no, en este caso porque no trabajamos para ellos, nosotros trabajamos para la empresa, y si la empresa, como te repito, tiene problemas con el gobierno, pues que los resuelvan ellos, nosotros que nos respeten nuestro trabajo y nuestro contrato. Café Los Álamos, Pesquera 902 al Norte, 642-422-1247.